25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Se terminó, señoras y señores, la convención. Hoy fue la última sesión. Se entregó el borrador en una ceremonia que para muchos fue breve, austera y muy republicana. De hecho, se cantaron hasta dos veces el himno nacional y nadie dijo nada. Parecían de verdad como cuando uno estaba en el colegio, ¿cierto? Condicional. El que hace algo se ha expulsado el tiro. Estaban pero todos ordenaditos. Arranco el programa de hoy con la noticia del día, ¿cierto? La convención y saludando evidentemente a la pandilla que me acompaña hoy, el William Wallace de la derecha. ¿Cómo está, Pancho Rego? Buenas noches. Bien, contento. Rico, nuestro estudio... Digno y adecuado. Digno y adecuado. Oye, cortito, muy cortito. Estuve este fin de semana recorriendo la región de Los Ríos. Ya. Las comunas de Valdivia, Spanguipulli, La Unión. Te sacaron video, ¿no? Y Paiyaco, claro que sí. Yo dejo los regalos en todo. Y me hicieron un regalito muy bonito. ¿Quién le regalaron? Una banderita de Chile. Ya. Y lo quiero decir porque la persona que nos acompañó fue a las cuatro charlas. Y me siguió por toda la región con las banderitas y se paró en todas las charlas. Es un buen dato. Tremendo, tremendo. ¿Era una persona que vaya a hacer las charlas del luchas? No sé si un fan. Yo creo que es una persona muy contenta con la pega que estamos haciendo. Así que, amigo, le mando un saludo a toda la región de Los Ríos. Y nos vemos el fin de semana en Coyhaique y Aysén. Pancho, rego, cómo estás levantando. Ese teléfono. René Naranjo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Amigos y amigos, a todos los que nos miran, por supuesto. Listo para comentar esta jornada realmente histórica. Histórica y republicana, como decías tú, Gonzalo. En que se ha entregado el borrador de la nueva institución, que ahora ya es una propuesta constitucional que vamos a tener que leer, debatir aquí, por supuesto, en el programa. Estaba muy medido, estaban ordenaditos. Y claro, en una ceremonia, además, donde todos tenían muy claro el rol que tenían que jugar y eso es importante, ¿no es cierto? Que tenían que tener un respeto por la situación, por la ceremonia, por el rito. Los ritos son importantes en la república y en las sociedades. Así que listo para conversar. Muchas gracias, René. Buenas noches, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues aquí estamos. Hoy día estoy como de motoquera, ¿viste? Ya que tú me celebras toda la estanía. Así que hoy día estoy de rockera. Hoy día de rockera, ¿no? Ready to rock. Exactamente. ¿Vi una ceremonia tempranito? Algo vi, pero me encuentro muy valorable que ahora René valore en los ritos. Porque yo sí, yo considero que la tradición es la democracia de los muertos y por lo tanto, no respeto la tradición, era una de las cosas más flacas. Y el mal inicio, el puntapié, lo del principio. Ojalá que eso se enmiende. Bien. Saludamos a nuestros invitados. Parto con mi invitada, Bárbara Brito. ¿Cómo está nuevamente? Profesora, ex vicepresidenta de la FEC, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionario. Bárbara, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Decir algo al tiro? Sí, sí. No, decir que en realidad ojalá que hoy día sea el pin inicial al fin de que comience una campaña categórica en contra del rechazo que hasta ahora ha sido muy ofensivo y que me parece que tanto el gobierno como convencionales que están dentro de la prueba han tenido argumentos muy defensivos. Pero es hora de defender con más fuerza lo que ha sido la lucha y la movilización de personas como yo que hemos estado en la pelea del 2006 y de la Revolución Pingüina, el 2011 en la lucha por la educación gratuita y que esta convención, lejos de contener todos esos derechos sociales por los cuales se ha peleado, es totalmente moderada. ¿Qué quieren decir? Que la convención, poco menos, viene a revolucionar Chile cuando en realidad no es ni por lejos lo que todavía necesitamos pero quieren defender con garras y dientes la constitución del 80. Eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. Vamos a profundizar en eso. Tenemos dos invitados más a la derecha en la vereda del rechazo, don Jaime Rabinet, abogado académico, empresario y político chileno. Jaime, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Feliz de haber visto un acto cívico hoy día que muestra que los convencionales en el año aprendieron cantaron la canción nacional en vez de canciones mapuches. Tenían las banderas. Yo creo que empezaron a comportarse. No obstante, el texto, a diferencia de lo que dice Bárbara, yo lo encuentro en una carta al viejo Pascuero. Otro invitado, señores y señores. Tenemos Marco Velarde, sociólogo, presidente del Partido Comunes, militante de Izquierda Autónoma Movimiento, que también formó parte del presidente Gabriel Boric. Fue candidato a consejero regional en el 2021 por Santiago. Marco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Feliz de estar acá en este programa. Primera vez que vengo. Me dicen que acá se discute harto, así que vengo preparado para... Vengo preparado para esto y también, pero feliz del día en el que estamos, un día republicano donde empieza la campaña por el plebiscito. Yo creo que aquí empieza el día donde empezamos a deliberar públicamente y empecemos a discutir. Yo creo que se están anteponiendo visiones antagónicas de apruebo o rechazo. Creo que falta más diálogo para cambiar posiciones, porque la idea hoy día es que empecemos a construir un país distinto y eso se hace con discusión de aquí al 4 de septiembre para poder ganar una nueva... Ok, arrancamos el programa, ¿cierto? Desmenuzando un poquito lo que fue la ceremonia, ¿cierto? De la entrega del borrador oficial de la nueva constitución. Pancho Rico, ¿qué le parece a usted la ceremonia muy cauta, controlada? Yo lo he dicho en todos sus términos, me parece que esta ceremonia final lo que viene es intentar blanquear un poquito lo que fue el trabajo todo este año de la convención constitucional. Me alegra mucho que el último día de trabajo de la convención se hayan dado cuenta que es muy importante respetar la institucionalidad de este país. Me extrañó, lógicamente, la falta de invitación a los expresidentes de la República. Me agradó mucho que se haya cantado dos veces el himno nacional. Yo imagino cómo deben haber estado sus telefonazos entre los convencionales antes del evento. Cabro, pórtense bien. No vayan a gritar cuestiones. Que nadie hable, por favor. Por favor, no griten el pueblo unido, avanza sin partido, no interrumpan, dejen a la orquesta juvenil tocar el himno, nadie se vaya con esta carne en gloria de Valladares, dejen que el presidente hable de forma tranquila, no se paren de sus puestos, al final sáquense la fotito y eso me tenía contento porque se vio una ceremonia impecable. Oye, pero si la orquesta juvenil le sellaron una ovación. Está bien, ya. Al principio nos lo dejaron tocar, yo era una ovación. René, ¿qué le parece a usted? Que el clima político y el contexto han cambiado mucho. Ha pasado mucha agua bajo el puente en este año del trabajo constitucional. Y ciertamente los y las convencionales han tomado conciencia de la situación que se produjo. O sea, cuando parte la convención, ¿no es cierto?, hace justamente un año, venía todavía el eco del estallido y la energía del estallido venía muy fuerte, además apoyada por una gran votación en la elección del 15 y 16 de mayo, o sea que fue en dos días, ¿se acuerdan? Entonces, ese espíritu todavía estaba muy, muy vivo y muy presente y era un espíritu combativo que se reflejó allí en esa ceremonia inaugural. Hoy el contexto es totalmente distinto, las encuestas dicen que el rechazo lleva una leve ventaja, que, o sea, porque, en fin, hay otras situaciones que han sido repudiadas por distintos sectores, o sea, esto se fue conteniendo, se fue conteniendo lo que es positivo, porque la política hoy debe jugarse en las zonas más intermedias, pues si los extremos no llegan a ningún lado. Jaime Revinet, un tipo con vasta experiencia política, exministro, alcalde de Santiago, de la centro-izquierda, demócrata cristiano, ¿sigues siendo demócrata cristiano, no? No. Ah, no, ya. Sigo siendo de espíritu y de ideas, no del partido que yo creo que está en una crisis muy profunda. ¿Qué le pareció hoy día la ceremonia? Tal como lo decía, me pareció extraordinariamente positivo, creo que es muy bueno que se respete el himno nacional, que haya un orden formal, una ceremonia de esta naturaleza, y verdaderamente siento que ojalá los convencionales se dieran cuenta o se hubiesen dado cuenta que ese radicalismo, esa refundacionalidad que antuvieron desde el inicio, no es lo que quiere Chile, como muy bien lo dice René. Si uno analiza hoy día las encuestas, puede ver que una mayoría muy grande está por rechazar, para reformar la actual constitución, y una mayoría importante de los que votan apruebo están por decir apruebo, pero para reformar. ¿Qué significa eso? En mi opinión, que los dos tercios que había en esa convención no son los dos tercios del país. Fueron electos con un sistema extraordinariamente raro, aprobado de derecha e izquierda, en que los independientes jugaban como partido político, y eso no refleja lo que pasó en la presidencial, ni en las parlamentarias, ni incluso en las municipales que fueron esos mismos días. Entonces yo siento que ha habido una evolución con un texto que a mí no me gusta. Encuentro que comete o tiene muchas fallas, además de ser larguísimo. 457 artículos, los cuales 388 permanentes y 57 transitorios. Perdóneme, yo hago mis tareas para Benito. Me parece muy bien, me parece muy bien. A mí me llama mucho la atención que Rabinete esté hablando ahora de democracia, que salude la convención como un acto republicano, cuando ha sido parte de 30 años que han estado asignados, primero, por... Los mejores años de la historia de Chile. Está bien, está bien que tú lo reivindiques así, esa es una de nuestras grandes diferencias, porque he hecho lo que te quiero debatir es que me parece una hipocresía que se hable así de democracia, como si tú... Como... Yo me pregunto ante tu palabra, hablas de mayorías. Entonces, ¿alguna vez tú gobernaste representando a esas mayorías? Yo creo que no. Partiendo por la designación en los 90, en la alcaldía de Santiago. Y luego siguiendo... Me sortearon el alcaldía de Santiago, y luego siguiendo... Me sortearon. Bueno, esa es una... Saqué el 45% de los votos, la concertación sobre el 60. Bueno, Perdóname. Era otro momento histórico. Era otro momento histórico, pero no solamente eso. Preséntese ahora, preséntese ahora. Bárbara, por favor, pero espere, tiene un punto, Jaime, que le sacó un 60. Chile es muy distinto a ese momento. A ver, Jaime. No, 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 mi punto, todo mi punto es claro. Y es que hubieron 30 años que se pusieron en cuestión, no precisamente por democráticos, sino que por... El Milico Gate, uno de los grandes defensores, Rabinet, de lo que fueron... ¿Pero Milico Gate y yo? No, 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 no. Los defensores de un ejército, 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 que fueron cuestionados por malversación de fondos, por... O sea, hay una historia de Chile que es innegable y que nosotros no podemos decir ahora, bueno, es que la convención es súper antidemocrática, que bueno que ahora hayan actos republicanos, se están llamando porque en realidad todo tenía que ser ordenado. Me parece, me parece, no sé si un chiste, no sé si me parece de una hipocresía enorme viniendo de quienes durante 30 años han resguardado que una minoría maneja el país, una minoría dentro de la malversación... Jaime, a ver Jaime, me gustaría que le respondiera a Bárbara. Mira, la verdad es que es difícil responder fantasía porque mi trayectoria democrática no empezó en los 30 años, querida Bárbara, empezó en la fecha, igual que tú, peleando por la democracia, por la reforma universitaria, fui alcalde, fui presidente de los alcaldes, me la jugué, por favor, entonces te quiero decir que puedes cuestionar cualquier cosa, pero no mi vocación democrática. voy a cuestionar tus ideas, voy a cuestionar tus ideas. Magdalena, podemos discutir ideas. Magdalena, 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 me parece correcto lo que es. Precisamente es importante discutir ideas, me parece muy grave que Bárbara cuestione de democrático a otros, siendo que ella se para en un partido que es de los trabajadores revolucionarios que es de índice trotskista, que de democrático no han tenido absolutamente nada en la historia. Y ya que estamos citando la historia porque tú citaste los 30 años, yo te voy a llevar más atrás en la historia. Y si tú analizas, tus ideas son súper antiguas, mucho más antiguas, incluso, que no dicen a nosotros de Guerra Fría, mucho más antiguas. Y si tú analizas, son ideas totalitarias que en general no han tenido absolutamente nunca nada democrático. Entonces, que ella se pare ahí a hablar de democrático y a cuestionar lo democrático que puede tener el palet del frente me parece, primero, un chiste y segundo, una soberbia de esas que solo tienen los que les falta todavía templanza porque solo tienen de alguna manera ese ímpetu de la juventud que después se les pasa, menos mal. quisiera volver al día en el que estamos, al día importante para este Chile democrático, uno de los días más importantes que tenemos en esta nueva república que se va a empezar a fundar con esta nueva constitución. Quisiera tomarme de las palabras del vicepresidente de la convención constitucional, Gaspar Domínguez. Parecía un estadista hoy día, ¿no? Un estadista, uno de los grandes personajes de esta convención constitucional donde nos hace sentido que los símbolos patrios también son parte nuestra y esta convención constitucional y este texto escrito por chilenas y chilenos común y corriente también es nuestro y tenemos que empoderarnos de ello y se hace cargo de las demandas que la chilena y los chilenos que se han movilizado en la última década han expresado. Esta convención representa a Chile, representa a los problemas del siglo XXI y tenemos que avanzar hacia ello y por eso llamamos a votar el próximo 4 de septiembre que se apruebe esta nueva constitución porque si no vamos a estar en un escenario donde... Marco, te paso el tiro. Marco dice que los chilenos y chilenas tienen que hacerse suya esta constitución, ¿cierto? Pero las encuestas están diciendo otra cosa, ¿o no? Porque fue 80-20 y ahora la cosa está a 60-40. A ver, Pancho. Yo le agradezco la sinceridad a Marco porque parte de su discurso señala que acá lo que estamos construyendo es una nueva república y ese es el concepto refundacional que nosotros hemos criticado tanto durante este tiempo y que la convención viene a plasmar sin duda nuevas instituciones y una nueva distribución del país, una nueva forma de entender la política, una nueva forma de entender las regiones y por eso yo siempre invito a la gente en sus casas que veamos este cambio constitucional no desde la perspectiva de un maquillaje de atribuciones sino que desde la perspectiva general. Acá hay un proceso refundacional completo donde se quieren cambiar las bases del país, las bases de la institucionalidad, donde se quieren establecer catálogos de derechos y garantías fundamentales que lamentablemente van a quedar solamente en eso, en la práctica, en las declaraciones y acá básicamente lo que tenemos es una campaña que yo he visto este último tiempo es parte de los sectores del apruebo que hay que decir, el apruebo no es solamente la izquierda, es mucho menos que la izquierda y el rechazo no es la derecha, es mucho más que la derecha, entonces acá la transversalidad que estamos sosteniendo, la transversalidad que estamos sosteniendo desde la campaña del rechazo la transversalidad amiga que estamos sosteniendo desde la campaña del rechazo se está dando cuenta que son las ideas del sentido común, las ideas que la gente quiere, eso se está ratificando hoy en día en las encuestas y yo estoy agradecido y muy agradecido de todas las encuestas a ver muchachos tenemos encuestas a ver muchachos René, 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 René tenemos encuestas a ver Euge Euge, a ver tírate alguna encuesta esta salió anoche ¿no? esta salió anoche viene fresquita dice rechazo 51 encuesta académ ¿cierto? plaza pública rechazo 51 apruebo 34 17 puntos de diferencia tengo entendido René que ya hay 11 encuestas que dan ganador al rechazo ¿qué le parece? algunos con los máximos más estrechos me parece que la campaña empieza el día miércoles y tenemos que apoyar los que creemos en el apruebo tenemos que apoyar en el apruebo así como Pancho hace aquí activismo por el rechazo digamos me parece que te pillamos te descubrimos exactamente ¿no es cierto? Pancho está aprovechando todas las plataformas para hacer activismo ok digamos lo que estamos por el rechazo hagámoslo también y ocupemos todas las plataformas para decir yo apruebo esta contribución ¿por qué? porque esta constitución abre una puerta abre una puerta y hay un tema súper práctico hay un tema súper práctico que yo le quiero decir a la gente que nos mira que sé que es mucha si ganan el rechazo empezamos todo de nuevo y este proceso se puede prolongar 20, 25 años y además algo más va a terminar siendo escrita esta constitución por quienes la gran mayoría de las chilenas y chilenas rechazó en el plebiscito del 25 de octubre 2020 ¿se acuerdan que esa vez salió derrotada la opción de comisión mixta? que era que él porque el congreso parte del congreso escribiera participara del proceso constitucional la gente dijo no, no queremos eso si gana el rechazo esa es la opción hay que ser súper claro hay que ser concreto si gana el rechazo la nueva constitución va a ser escrita por quienes ustedes no quieren que la escriba porque ustedes no sienten que lo representan ¿no es cierto? ese punto hay que dejarlo muy claro yo creo que es bastante importante en un debate plantear las cosas reales y lo real es que esta constitución incluso para los que están llamando a aprobarla muchos de ellos entienden que tienen que reformar muchas cosas y muy importante he leído a Carlos Minami un hombre de izquierda que plantea hoy día en su entrevista en que hay que modificar el sistema judicial fortalecer el sistema presidencial restablecer el senado etcétera entonces ¿para qué? ¿para qué? aprobar una constitución cuyos 488 artículos son una poesía mal escrito en un lenguaje poco jurídico ininteligible y en la cual es mucho más cuerdo ponernos de acuerdo en una nueva constitución que sea plebiscitada y eso hay acuerdos muy genéricos de que hay que hacer modificar la constitución del 2005 y de los 80 porque es bien importante la constitución es del 80 no embolinemos la perdida es que está bien la constitución es del 80 y esa es la constitución que ahora vamos a denogar con el apruebo no está diciendo la verdad yo soy firmante es que tiene razón yo soy firmante de esa constitución tiene razón el presidente el presidente Lago como ministro me convocó junto con Pancho Vidal e Izaguirre y otros a firmar una nueva constitución distinto es que la constitución hoy día no debe el ancho estoy de acuerdo en modificarla estoy de acuerdo en cambiarla ¿me entiendes? pero no hagamos caricatura no es la constitución de los cuatro generales sino la constitución de Lagos y yo soy firmante de ella yo quiero decir que acá el rechazo para reformar y también el apruebo para reformar yo creo que Jaime Rabinelli a mí me llama la atención de que Jaime se enoje tanto con un punto que en realidad yo creo que compartimos la lectura de que hay una constitución escrita por cuatro generales que es de los 80 y en el 2005 eso es lo primero falso acabo de repetir las palabras de Jaime Rabinelli él citó entre comillas la 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 del presidente acabo de repetir las palabras de Jaime Rabinelli no nos detengamos en esas cosas bueno podemos tener cuando hablen así porque entonces no se entiende vas a dejar hablar o no sé o nos callamos acá pero que sea recíproco bueno que sea recíproco es súper me llama la atención de que te enojes tanto cuando en realidad aquí ocurrieron dos cosas la primera que hubo una constitución del 80 que aquí todos reconocemos que fue dictatorial y que se mantiene hasta ahora sustancialmente en pie y lo segundo es que hubo una reforma una reforma parcial en el gobierno de Lagos y tú como ministro que es lo mismo que quieren implementar ahora o sea el rechazo para aprobar y el o sea para reformar y el apruebo para reformar lo único que quieren el año 89 el año 89 rechazar el actual proceso es rechazar el actual proceso constituyente para que no cambie nada y para que los privilegios que tiene gente como usted se mantenga a ver Jaime Jaime se cambiaron 60 gracias Uge ahí está por favor ahí está ella anda aprobó estoy firmando está haciendo vital por favor yo quisiera decir algo sobre Jaime ahí está René es nueva constitución o no es nueva constitución es la constitución del 80 reformada es una constitución muchachos muchachos aquí la ha ido aquí la ha ido tres constituciones están muteados están muteados están todos muteados muchachos muchachos no se está escuchando nada no se está no se está escuchando nada ahí estamos viendo cierto lo que a ver Jaime explícanos que es esto el presidente Lagos impulsó transversalmente una nueva constitución que reemplazaba la del 80 hoy día yo acepto que dadas las crisis políticas que hemos estado viviendo en los últimos años requerimos una nueva constitución está fuera de discusión pero por favor René parte reconociendo que esa fue una nueva constitución firmada y aprobada por un parlamento democrático y por un gobierno democrático yo quisiera decir algo sobre esto que yo creo que independiente de la reforma las firmas que ha llevado esta constitución el corazón de la constitución de los 80 que tiene que ver con el estado subsidiario que es como un punto clave de la crisis política que hemos tenido hasta el día de hoy que cambia la constitución se mantiene hasta el día de hoy y que está subsanado en la nueva constitución dejemos de hablar de la constitución de los 80 empecemos a hablar de la nueva constitución de ahora la del 2021 la del 2022 del siglo XXI es una constitución para los chilenos de hoy yo quiero aclarar un punto porque yo de verdad siempre estoy impulsando que hablemos desde el argumento hablemos desde la verdad no caigamos en fake news no caigamos en mentiras la constitución de 1980 no la redactaron cuatro generales ahí el presidente cometió un error un error grave la constitución de 1980 fue redactada por nueve destacados juristas de esa época entre ellos dos de la democracia cristiana que después fueron reemplazados tres de ellos para tener un total de 11 personas que trabajaron en la redacción de ese texto constitucional ahora que me digan que me digan vamos a interrumpir o no vamos a interrumpir entonces que me digan que hay solamente tres textos constitucionales nuevamente eso es falso 1811, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 28, 33, 25, 1980 reforma 1989 Jaime que por lo demás son 54 modificaciones del texto original y la reforma del año 2005 donde se sistematiza completamente en un nuevo decreto de la constitución entonces por favor no mintamos hablemos con la verdad es tan simple como eso aquí el presidente comunes tiene un gran punto que me parece que es lo fundamental porque aquí se debate contenido y yo integro eso debatamos ideas y debatamos contenido subsidiariedad subsidiariedad del Estado eso se mantiene hasta el día de hoy y no solamente eso sino que me parece totalmente razonable que ustedes lo defiendan me parece totalmente razonable por un punto o sea fue uno de los la constitución del 80 no se llegó a realizar hasta el final sino en los 90 evidentemente y en los 90 Jaime Rabinet desde el municipio de Santiago fue uno de los principales también en poder implementar un modelo de municipio que estaba basado en la focalización del gasto social que estaba basado también en la lógica clientelar de los municipios que alejó la discusión política de las mesas y de los hogares y hizo que lo más inmediato el día a día el pan lo que evidentemente se necesita cotidianamente pasar a ser el centro pero la política enorme y la política grande quedaba para para la política nacional para el parlamento para otros lugares la gente se alejó de la política y me parece que hoy esa es la defensa que quieren hacer a ver el principio de subsidiariedad en lo económico no está en la constitución está implícito segundo creo que es importante que el estado juegue un rol en la economía fíjate que de las cosas buenas que encuentro en este proyecto constitucional de la convención es su artículo 169 que establece la subsidiariedad o el principio de proximidad que hablan los españoles en el término de que el gobierno local el gobierno regional y el estado van aportando al bien común en forma ascendente y donde están sus campos propios fíjate que es un muy buen artículo que lo rompe porque busca más democracia pero mi problema mi problema con esta constitución es que es indigenista rompe el sistema presidencial establece una discriminación la base de una democracia es que una persona es un voto y aquí establece discriminación en términos de personas y un voto liquida el poder judicial y lo politiza en términos de las personas favorece el derecho de aborto incluso en el noveno mes en el noveno mes lo voy a citar sin respetar sin respetar sin respetar sin respetar sin respetar pero eso se llama parte pero en cambio en cambio protege a los animales y protege a los glaciales mucho mejor que los fetos que están por concebirse yo quiero decir algo yo creo que no viene al caso discutir la gestión que puede haber tenido Jaime Rabiné en otro momento también fue ministro está su firma en la constitución pero hay un punto fundamental que tiene que tener en cuenta las personas chilenas y chilenos que vamos a votar ese día el 4 de septiembre que es que con el apruebo es cierto puede haber reforma en el congreso y probablemente la haya porque esto es parte de un proceso dinámico que ya empezó si el proceso ya está en curso no se puede detener entonces lo más probable es que esas reformas se debatan en el congreso sobre todo en la cámara ahí en la cámara de diputados pero que ocurre que es muy distinto debatir sobre un texto aprobado por una mayoría de chilenos y un texto que ya está absolutamente escrito y que además surgió un proceso democrático y paritario no es cierto que es discutir sobre la nada que es lo que propone el rechazo y además el rechazo dice oye vamos a a reformar pero si es lo mismo dijeron para el 25 de octubre del 2020 aprobemos rechazo para reformar no había ni una propuesta no había ni una idea salvo de decir que sigamos con lo mismo que lo decía lo decía lo decía lo decía el senador lo decía el senador perdón lo decía el senador Coloma en CNN por cierto yo quiero que se mantenga el actual sistema político quieren mantener quieren mantener su privilegio quieren mantener su privilegio Pancho Pancho ¿quieres? Sí, sí el tema de la subsidiariedad es un tema bastante interesante cuando ustedes dicen que ustedes han defendido un modelo subsidiario pero claro que sí lo vamos a seguir defendiendo porque la subsidiariedad como definición conceptual implica básicamente que es la sociedad civil la que primero resuelve sus conflictos para la medida que necesita apoyo por parte del Estado amigo cuadrajece en un año en circo papal que es Pio XI a leérsela a leérsela a leérsela lo segundo es que yo también subsidiariedad implica para limpar negocios subsidiariedad implica para limpar negocios los derechos sociales a ver señores 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 que termine Pancho por favor yo le estoy poniendo el tecente sobre la mesa y tú reláteme sobre el tecente yo feliz 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 primero cuadrajece en un ánum ¿cierto? encíclica papal o sea Pio XI súper bien concepto de subsidiariedad que por lo demás es reconocido en distintos textos constitucionales a nivel internacional es más cuando hablamos de que este texto viene a reconocer la subsidiariedad en la prevalencia de los órganos intermedios respecto al Estado eso no extraña el derecho constitucional eso está por ejemplo ratificado en la Constitución Alemana Constitución Alemana que por lo demás establece también ese artículo primero que es un Estado social y democrático de derechos entonces si vamos a hablar con ideas debatamos con ideas y veamos los textos vamos a ver René no se escucha nada parte de lo que fue la ceremonia del día de hoy fue el desmarque que hizo el presidente de la República Gabriel Boric sobre el texto y el gobierno ¿cierto? ante Camila Vallejo y George Jackson estaban diciendo que lo más importante era aprobar para poder seguir con el plan del gobierno pero hoy Gabriel Boric decide echarse un pasito para atrás la gran Michael Jackson de Gabriel Boric mire esta Constitución este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas ahora la pregunta del millón es sobre la aprobación que está teniendo el presidente Gabriel Boric a ver Euge ponla ahí por favor la revisamos tenemos 62 desaprueba 33 aprueba Cadem anoche Pancho Riego se está desmarcando este se está separando este Siamés ¿cierto? que era del gobierno del presidente Gabriel Boric y la nueva Constitución yo se lo escuché antes de que se sale el proceso constituyente a destacados parlamentarios del Frente Amplio con los que yo compartía en la Universidad de Chile como por ejemplo Gonzalo Vinter que ellos no podían negar en ningún momento que la fuerza la fuerza de este cambio constitucional la habían impulsado ellos ellos habían sido los articuladores ellos tuvieron también la mayoría en el interior de la convención constitucional entonces empezar a decir que la suerte del gobierno está desligada la suerte de la convención es falso acá la suerte del gobierno depende de la suerte de la convención y la convención al mismo tiempo depende de la suerte del gobierno toda vez que amigos míos yo lo he repetido mil veces las ideas que se impulsan tanto desde el gobierno si la capa que une a todas las distintas izquierdas en este país es el término del sistema neoliberal y yo al presidente le quiero agradecer cuando él me habla públicamente y me dice señores acá lo que necesitamos es un cambio de paradigma y cambiar del paradigma de la vivienda propia hacia un proceso donde sea la vivienda digna y para eso está el proceso constituyente muchas gracias presidente lo tengo porque por fin lo dijo a ver Eugelo tiene mano tírelo tírelo a ver tírelo le hablo queremos pasar y en eso es importante el proceso constituyente en el que estamos inmersos del sueño de la vivienda propia al derecho a la vivienda digna creo que ese cambio de paradigma es también importante bueno el tiro continúa Pancho Rego la semana pasada te mataron ¿cierto? no no llevo dos semanas donde me están matando dos semanas donde por lo demás están atribuyéndome fake news como por ejemplo que yo había dicho que se acababa la propiedad privada cuando yo jamás lo señalé y yo no he querido ejercer mi derecho a réplica en los medios de comunicación esperando una decantación del tema y con las palabras del presidente de que tenemos que pasar de un derecho a la vivienda propia y para eso está el proceso constituyente al derecho a una vivienda digna y adecuada acá efectivamente lo que tenemos es un cambio de paradigma por parte del sector gobernante que va muy de la mano con lo que está proponiendo la convención si amigos míos tan importante como lo que está redactado en el texto constitucional son todas aquellas ideas que quedan fuera del texto constitucional y aquí sistemáticamente hay una defensa con que el rol del Estado sea de constructor y arrendatario como es pues creo que desde mucho tiempo se le ha prometido a la gente una vivienda propia que no se la ha entregado no basta con decir eso es falso para todos los chilenos yo creo que el gobierno si quiere avanzar en que los chilenos si tengan su casa propia muchas veces no se puede pero tenemos que garantizar propia o digna tenemos que garantizar una vivienda propia y digna pero muchas veces tenemos que avanzar a mecanismos que nos permitan que la gente tenga un techo mucha gente no tiene techo y hay que buscar la forma donde también se puede tener de hecho techo sin que sea propia o sea los países europeos no son menos países por no tener vivienda propia hay mecanismos y formas de arriendo en los cuales la gente tiene una vivienda digna y hay que garantizar lo importante es que sea una vivienda digna solo un dato solo un dato solo un dato en Chile hay que construir tenemos que construir 650 mil viviendas mínimo se calcula que hay más de 5 millones de personas que han llegado han llegado y han llegado 5 millones o sea este es un problema crucial es un problema tremendo escuchemos no es para conversaciones fue ministro de la república no hablamos no de vivienda de vivienda solo dos datos hasta el 2005 Chile era uno de los países con más alta proporción de dueños de habitación de casa en el mundo éramos sextos en el mundo a partir del 2005 gobierno bachiller piñera ha habido un déficit creciente particularmente porque a diferencia de lo que tú dices René la familia no son 5 personas son de 2 más o menos entonces hay una multiplicación perdón pero no estoy diciendo que no estoy simplemente aclarando cosas que se han dicho y que no son correctas hoy día el déficit son 650 mil de las cuales 400 mil son viviendas nuevas perdón que dije yo que no era correcto perdón y 250 lo dijiste no que dije que dije que no era correcto son de reparaciones perdón que dije yo que era correcto los 5 millones 5 millones no señor la familia chilena hoy día que sean de 2 de 5 de 2 o 3 pero que eso mira 600 por 3 600 por 3 1.8 millones perdóname no 5 millones perdóname estás equivocado pero yo quería decir algo porque leo el artículo 61 del proyecto constitucional letra numeral 2 dice el estado garantiza entre otras cosas una interrupción voluntaria del embarazo debatamos eso en la constitución debatamos eso cuántos meses perdón voy a terminar estoy leyendo pues no sé si tienes que ponerla cada vez que digo algo ahí porque sería absurdo pero mira mira por ejemplo mira por ejemplo debiéramos debiéramos no es que está interesante lo que está diciendo no es que desprotege a los fetos en cambio el artículo 131 dice que los animatres son sujetos especiales de protección del estado y además dice que los glaciales son intocables en otras palabras los glaciales y los animales están más protegidos que los niños por nacer la nueva constitución dice expresamente que la norma protege la comunidad sobre toda clase de vivienda y quiero que repasemos hoy día un poco lo que fue la ceremonia donde también llegaron distintos invitados y tienes a Daniel Jadua cuando llegó a ver veamos la llegada veamos la llegada a Daniel Jadua hoy día también parte de la ceremonia viene o no viene a ver habló Daniel Jadua chaqueta sin manga atrás venía Hugo Gutiérrez y se escondió miren a ver a ver creo que para un evento como este sería mezquino restarse cuando tenemos el proceso constituyente más importante en la historia de Chile el primero democrático con la convención y con la institución más democrática y representativa de la historia de Chile entonces creo que aquí nadie podía restarse Don René de Aranjo arranca la campaña así es se están pidiendo que algunos constituyentes se escondan otros que aparezcan aparece Jadua ¿cómo se viene esto? a ver hay que decir que esta mañana la transmisión televisiva fue protagonizada en gran medida por los personajes políticos que aparecieron ahí para que le sacaran una cuña porque estamos en la telepolítica en la política de la tele ¿no es cierto? salir en la tele y decir algo y eso ocurre para todos los sectores o sea ojo con ese tema era más importante Jadua le suma le suma al proceso o no siendo que el político peor evaluado le suma al proceso constitucional a la prueba a la prueba a la prueba bueno esperamos que le sume ¿te parece que le suma? yo estoy esperando que aparezca la campaña amigo me haces como el fonazo a ver espérate Jadua tuvo una actitud una actitud bastante crítica al gobierno en los primeros días que el proceso es totalmente público y cuestionadora y luego por lo que yo vi guardó silencio hace un rato y ahora vuelve en una actitud más moderada que me parece correcta eso es claro la pregunta es un personaje político que tiene el peor índice de evaluación creo que tiene un 4% un 3% que va a Venezuela se junta con Maduro ¿le hace bien a la prueba o no? o sea hay gente que le hace bien a la prueba y hay gente que le hace Marco igual que el rechazo le hace más gente ¿este Marco cree que le hace bien no, 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 no estamos fijando mucho en Jadua aquí hay actores mucho más protagonistas de esta nueva constitución y aquí lo importante ¿cómo quiere Marco? el pueblo de Chile la gente la que se va a meter hoy día tiene que decidir y empezar a informarse sobre los contenidos constituyentes es la que más necesita protagonismo necesitamos salir a las calles tanto o sea como llegar a las casas también con la información sobre el nuevo texto constitucional y aquí hace bien que haya una discusión fraterna entre la prueba y el rechazo yo creo que aquí Chile está en otro momento creo que es bueno que pongamos las posiciones como en contrarias para que podamos discutir yo creo que aquí no se acaba después del plebiscito gane la prueba el rechazo no se acaba la democracia esto lo dijo la ministra Camila Vallejo yo creo que el país sigue adelante y vamos a seguir los cambios constitucionales y lo que está ahí yo creo que aquí hay un acuerdo es que la constitución del 80 está superada y que necesitamos cambios para que este país sea más democrático se distribuya mejor el poder y se otorguen los derechos sociales que tanto necesita totalmente de acuerdo contigo Marco en lo que has dicho y celebro tu tono pero déjame plantearte otro problema hay un cerrojo si se aprueba en el plebiscito esta constitución respecto a su modificación porque establece hay mecanismos de reforma dame un minuto son mecanismos de reforma no cerrojo había la intención de que se modificara solo por dos tercios se cambió y son cuatro séptimos con un plebiscito en los temas fundamentales o dos tercios sin plebiscito hasta ahí artículo transitorio reviene pero hay un articulito que es el 191 que establece que establece que para modificar algo que afecte a los indígenas requiere su consentimiento y eso y eso perdón y eso perdóname no confundamos no confundamos la conversación no 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 eso es la modificación René René eso es la modificación de la constitución si tú quisieras cambiar por ejemplo el consejo de justicia donde hay representantes indígenas o el parlamento sus escaños cualquiera de esas modificaciones requiere de acuerdo a ese artículo el consentimiento previo de los pueblos indígenas o sea hemos establecido un sistema no de mayoría sino que la minoría pone vetos por favor estoy leyendo Chile no está en otro no está en Marte son convenes no hombre hay el artículo 191 no es una mentira 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 Jaime Jaime a ver que termina Jaime voy contigo Bárbara perdón hagame una cosa yo estoy citando artículos no estoy inventando sí sí no pero usted está interpretando está hablando de que aquí hay un veto pero claro que lo hay y si estuvieran todos de acuerdo perdón y qué pasa si no están de acuerdo no pero René no pero ponga mi caso yo no veo veto más grande yo lo dejé hablar yo lo dejé hablar o sea usted está dando por hecho que toda esa esa comunidad no es cierto de pueblos originarios va a estar en contra de cualquier modificación perdón usted está hablando de veto usted sabe lo que es vetar no es cierto René en la constitución artículo 191 por favor léelo dice que se requiere perdón requiere el consentimiento previo sin consentimiento no hay reforma constitucional perdón perdón eso es un candado eso es un candado perdón porque establece que la minoría veta usted deja hablar a la gente ¿no? sí, claro ya ok sí puede hay un consentimiento no pues que se dice que son interpretaciones no es interpretación en el artículo léelo pero lógico se pide el consentimiento y si el consentimiento aparece y si no pero no es un veto perdón pero es que no es un veto oye perdón se fija porque a ver vámonos a la revolución francesa ¿no es cierto? no ahora te quito ver ya vamos 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 tiene música francesa ¿verdad? a ver bien historia que no había naciones por favor lee el artículo espérese si lo leí llevamos un mes hablando de eso aquí Jaime yo no lo entendí yo no lo entendí pero no lo entendiste a ver una cosa una cosa es que espérate espérate un poquito Magdalena Mervila por favor revolución francesa Red de Aranjo aquí tenemos mano a mano ahí después de la toma de la bastilla hasta el salto de la estuyería como usted sabe ¿no es cierto? pasan tres años y el rey Luis XVI conserva el poder de veto ¿no es cierto? veto prohibición yo no permito eso es un veto y por algo hay esa segunda esa segunda rebelión que implica la toma del Louvre y todo lo que pasó en agosto de 1792 como usted sabe Jaime ¿no es cierto? consentimiento previo entonces aquí no hablemos de veto seamos exactos con la palabra consentimiento previo Magdalena Mervila Red de Magdalena a ver siendo exacto el consentimiento previo quiere decir que si ellos no aceptan no se hace eso es equivalente a un veto tan igual a Luis XVI pero ahora por los escaños reservados es exactamente igual lo que pasa acá en el mundo de los colectivos el rechazo tiene una estrategia y la estrategia del rechazo ha sido vapulear satanizar la lucha por los derechos sociales básicos como el derecho a la vivienda entonces contraponen artificialmente la vivienda digna de la vivienda propia entonces dicen que el derecho al aborto es que hay que matar un feto eso lo dijo el presidente la vivienda digna y propia pero lo que hizo Reino es que se contrapone cuando no se contrapone y lo que dice Rabineta ahora es decir que como no se defienda los fetos es el discurso clásico de una derecha que está defendiendo porque yo no me explico sinceramente por qué la derecha está tan enojada bueno si me lo explico es retórico por qué la derecha está tan enojada defendiendo hasta el último diente la actual convención que para mí me parece pero déjame terminar porque no he hablado hace mucho rato déjame terminar porque hasta el día de hoy se mantiene el derecho a propiedad se mantiene los recursos los recursos naturales no están nacionalizados eso se perdió en la convención entonces estructuralmente la convención sigue estando en beneficio de los grandes poderes que a ustedes los han mandatado durante 30 años no hay que combatir el rechazo lo que yo estoy diciendo es que si han hecho una campaña muy buena en función de satanizar los derechos sociales porque gente como ella está en contra del derecho a las mujeres por decidir lo único que yo quiero decir es que Bárbara nos habla así como la derecha nosotros no nos representamos aquí cuando estamos hablando del rechazo a la derecha nosotros representamos a la ciudadanía los ciudadanos quieren ser dueños de su casa propia el sueño de la casa propia es el gran sueño movilizador de las personas ¿por qué? porque la propiedad es lo que plasma tu esfuerzo y tu trabajo que tú puedas negar a tus hijos pero no vamos a tratar uno sobre otro entonces básicamente no se trata de que uno se sobre el otro sino que básicamente se reemplaza ese por esta idea de que si el Estado te lo otorga es suficiente no, no es suficiente yo como madre quiero dejarle el fruto de mi trabajo a mis hijos quiero dejarle una garantía y no quiero no, porque para el futuro a ver René es un cambio de paradigma porque se habla del derecho pero nadie te va a impedir a ti eso más de manera yo me quiero meter a ti no, no, no no, no oye perdón después el pasado hablamos de esto mismo es lógico es lógico que el desarrollo de los derechos sociales no es una cuestión que se haya creado de un día para la mañana es un avance dentro de la llave de marcha que tú partís con los civiles y políticos y después de cantar en los derechos sociales y partís con todo no, no es un avance ha sido una pelea en contra de tu sector político tú partís con esto desde la cuestión social en adelante no es un avance la constitución mexicana 1917 incluso la constitución chilena 1925 que también hacía cierta referencia a aquello entonces acá nosotros jamás hemos estado en contra de los derechos sociales nuestro discurso es que tú tienes que ser responsable yo me manifiesto en contra de que la gente se juegue con su esperanza respecto a que con esta constitución ellos van a poder tener derechos sociales que en la medida en que no exista financiamiento no los van a poder no los van a poder ejercer porque los derechos sociales para la constitución de los 80 voy a dejar de interrumpir por favor por favor es lo aprendiste pero eso es chistoso viniendo de ti Pancho que has hablado y ahí nos podemos reír un rato no, pero básicamente acá lo importante en los derechos sociales amiga mía es que cuando uno va a consagrar derechos sociales primero ver la estructura del derecho social y después ver si estos van a poder o no ser judicializables no, no, el derecho social se lucha se pelea en la calle porque todos ustedes se niegan se niegan a darlos y a entregarlos a los jueces a la calle que no cree que conversando con gente como como ustedes que defienden con humed y dientes sí, sí como ustedes como tú que utilizan las fake news que utilizan las fake news las mentiras para poder echar abajo un proceso constituyente que ha sido muy grande de la constitución de los chilenos que forma parte del comité político a ver ¿qué le parece lo que dice Bárbara? yo creo que o sea los derechos sociales son cuestiones que se están o sea que son el corazón de esta constitución y son el corazón de lo que la gente ha anhelado anhelado toda esta vida o sea yo creo aquí hay un tema sobre la propiedad evidentemente hay una discusión pero yo creo que hay que hacerse cargo de los problemas actuales de todos los chilenos y esta constitución se hace cargo de los problemas de todos los chilenos en salud en educación en vivienda y hacia allá tenemos que avanzar no retrocedamos a la situación problemática en la que hemos estado en los últimos años que nos llevó a crisis la situación de la vivienda es una situación que también nos llevó a crisis y la gente hoy día por decir vivienda propia no tiene casa o sea somos una generación somos una generación somos una generación completa que no tiene casa que no tiene casa que no tiene casa que no tiene casa en educación en salud y también en temas de vivienda y esta constitución se hace cargo de que accedamos a vivienda a través de una vivienda digna hay muchos pobladores que tienen que levantar que no tienen viviendas para luchar por su vivienda propia según datos según datos voy con Pancho y voy con Jaime ojalá ojalá podamos tener vivienda propia ojalá 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 la estructuración de la sociedad y por eso lo defendemos con tanto inco basándonos básicamente en John Locke de ahí para adelante nosotros estamos siempre defendiendo la propiedad tú cuando dices que Chile no es un país de propietarios eso es mentira yo no te lo puedo dejar pasar nosotros tenemos en nuestro país más del 60% de los hogares que se habitan son de sus dueños pero hay una crisis ¿puedo terminar o no? me hago cargo pero no me hago algo con fantasías como ustedes me hago algo con hechos reales y cuando yo veo que los índices desde el año 1990 hasta el año 2015 la sociedad chilena sobre el 60% era dueña de su inmueble y que solamente empezamos a bajar el año 2017 un poquito más bajo el 60% yo no te puedo dejar pasar que en un panel venga a mentir diciendo que Chile no es un país de propietarios porque el sueño de la casa propia se representa no, no, no esa es la prepotencia esa es la prepotencia de la campaña no, no, no lo acabas de decir esa es la prepotencia de la campaña no, no, no no, no no pongas palabras Marco y Jaime Marco y Jaime no pongas palabras en mi boca yo creo que hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo del problema de vivienda en el que estamos hay que hacerse cargo del problema de vivienda en el que estamos y si creemos en el derecho a la vivienda propia porque los chilenos y chilenas si en él en una vivienda propia pero hay que hacerse cargo de cuando ese derecho no se puede entregar así como se entregaba anteriormente hay que hacerse cargo de tenerle techo para la chilena y el chino para las familias ¿hablan de las casas churi? ¿de qué casas hablan? ¿qué vivienda hablan? la nueva constitución si se hace cargo de decir que hay que generar las políticas que hay que generar las políticas públicas y el Estado a través de las leyes el que entrega los mecanismos para que se entregue ese acceso a la vivienda ok ex ministro Jaime Jaime propone subsidio para densificar sitios ya habitados voy contigo esta es la política de vivienda que quiere no voy a enchar a discutir el tema de la vivienda que creo que quedó claro y yo no creo que tú estés mintiendo sino que has dado alguna frase equivocada te doy creo que es bueno que no nos acusemos de mentirosos uno a otro podemos estar equivocado que es distinto lo segundo yo creo que el tema de vivienda sin duda que hay que enfrentarlo pero la gran crítica que yo tengo a esta constitución siendo habiendo sido ayudante de derecho a constitución mucho tiempo es que esta es una constitución programática es programática al igual que la que hizo Jaime Guzmán el año 80 pero con signos distintos el hecho de que tú enumeres derechos sociales en la constitución en sí misma no resuelve el problema se requieren políticas públicas y recursos la impunidad yo creo que en gran medida el tema educacional salud vivienda y algo que aquí no se ha mencionado la delincuencia que es un problema de violencia te digo no por el hecho de que no esté nombrado en la constitución no existe lo que te quiero decir es que las constituciones programáticas tipo boliviana ecuatoriana etcétera no cumplen el rol fundamental lo importante es que haya consenso político para implementar políticas públicas que modifiquen los temas de salud mejoren la educación que por lo demás en Chile tiene una cobertura bastante satisfactoria para el tamaño muy barbara hablemos de vivienda la vivienda evidentemente todos acordamos que es una necesidad urgente de toda la población no importa quién segundo punto qué vivienda qué tipo de vivienda entonces aquí hay una una el ex ministro como ex ministro propuso densificar un subsidio para densificar sitios y habitados yo creo que esa no es la política no es la política porque acá no necesitamos más casas chubis acá no necesitamos vivienda en donde estemos hacinados y vivamos hacinados eso lo hicimos en Santiago Centro para densificar Santiago Centro y gran parte de todo lo que hay construido fue con eso y la crisis de esta es central porque Santiago tiene una muy buena infraestructura entonces era en vez de estar viviendo en la parte marginal para que vean cómo no lo entienden en vez de irse a vivir a Chuchunco la gente vivía en Santiago que tiene luz agua colegio comercio y todo y es una crisis enorme es una crisis enorme se densificó perdón Santiago Centro 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 No lo estoy hablando estoy hablando de Santiago Estación Central bueno y también en las periferias si no este problema de la taxificación no solamente sucede en el centro de Santiago También en el plano periférico, déjenme terminar, también en el plano periférico hay problemas respecto a qué tipo de vivienda, entonces aquí me llama la atención que digan, no, si nosotros, la rabia con la que de repente habla Pancho Rego es una rabia que es una táctica para mostrar que está a favor de un derecho social, estar a favor de un derecho social como la vivienda en realidad requiere renacionalizar los recursos naturales para poder financiar efectivamente casas que no solamente sean propias sino que también sean dignas, donde la gente pueda vivir dignamente, que no me fascinaba. Te contesto el tiro. Si tú quieres contéstame, dialoguemos porque efectivamente tenemos un debate acá. Exacto, y ese no es mi punto, mi punto es que la estructura para poder garantizar derechos sociales pasa por cómo tú limitas la actuación del Estado, cuando tú tienes un sistema político que en su conjunto no tiene la estructura o las herramientas para poder incentivar la inversión y con eso darle mayor crecimiento al país, todo el catálogo de derechos y garantías fundamentales en lo que son conocidos los derechos de segunda generación como mandatos de optimización, se te caen porque no vas a tener financiamiento. Y eso la convención lo tenía bastante claro, ¿sabes cómo? Porque en el artículo 20 se establece el principio de la progresividad, los derechos sociales y finanzas en la medida en que existan los recursos para poder otorgar. No, totalmente. Mi problema de fondo con eso es que uno está hablando con la ciudadanía y diciéndole, mira, con esta constitución realmente vamos a consagrar los derechos sociales. Ustedes estuvieron en contra de la reforma tributaria que el ministro Marcel presentó el día viernes en la cual el Estado va a poder recibir más recursos. ¿Cuánto? O sea, va a poder recibir más sobre el PIB que tenemos. Si vamos a hablar de la reforma, ¿cuánto? Para poder financiar los derechos sociales vamos a poder recibir. 4.1 puntos por centuario del PIB, estamos hablando de 12.000 millones de dólares, estamos hablando de un octavo del presupuesto de la nación, estamos hablando de que con eso tú vas a solucionar el problema de la vivienda solamente. No, pues por eso. Pero, a ver, Pancho, si nadie está diciendo que el día que se apruebe la nueva constitución van a caer los derechos sociales del cielo, esto es progresivo. Pero si lo está dicho, el presidente no se cansa de decirlo, que vamos a hacerlo progresivamente. No creemos que las cosas sean de la manera. Me estáis dando el punto, entonces. No creemos que las cosas sean de la manera. Me estáis dando el punto. No, pero tú me lo estás. Por progresividad, amigo, me lo estáis dando. Pero en torno a la hoja de ruta que marca la nueva constitución, a la hoja de ruta que marca la nueva constitución, a diferencia de la subsidiariedad. Para la segunda vuelta, incluyó Boris el discurso de la progresividad. A ver, René, me quedan dos minutos. A ver, la gente ha entendido que estos derechos se van a lograr de manera progresiva, eso es evidente. Y por eso se propone la reforma tributaria, para ir avanzando en un proceso que va a tomar tiempo. Por ejemplo, nadie ha prometido que, como bien dice Marco, nadie ha prometido que al aprobar la nueva constitución van a caer los manás y las soluciones del cielo. Nadie ha dicho eso. Gracias. Yo te agradezco esas palabras, René. Pero por supuesto, porque es honestidad política. Es honestidad política. Me quedan 90 segundos, René. Me quedan 90 segundos. No, no, es que eso es súper importante. Y además hay que destacar, oye, hay que destacar. Aquí Jaime Rabiné compara la constitución del 80 con la actual. Oye, esta no surgió de un cabildo entre personas que pensaban iguales. Esta surgió un proceso paritario, democrático, que fue uno originario, que además cumplió el plazo. René, lo que yo digo es que esta constitución, que el proyecto constitucional es un proyecto programático, una suerte de carta al viejo pascuero con anhelo. Y las constituciones no son lo mismo que hizo Jaime Guzmán con una constitución programática de signo distinto. Aquí han hecho los vuestros. Bárbara, cinco segundos. Acá tenemos que ser firmes en contra del rechazo, quieren hacer pasar como que están a favor de los derechos sociales y eso es mentira. La única forma es renacionalizar los recursos naturales y poder, con movilización, seguir peleando con nuestros derechos. Y eso es una tarea no solamente de la izquierda, sino que también... En la calle con violencia, tirando piedras, incendiando... Una cosa súper importante, no porque una constitución diga algo quiere decir que se va a cumplir, así como dice Jaime el viejito pascuero, y no porque una constitución no lo diga no se va a cumplir. Las constituciones europeas que tanto hemos mirado, así como en anhelo, no tienen ningún dicho derecho social puesto en la constitución. Esto es el realismo mágico latinoamericano que supone, y miramos, las que más tienen derechos son las que menos los cumplen. Entonces no se trata de eso, se trata de realismo. Si hay lucas, se pueden cumplir. Me tengo que ir. Muchas gracias Jaime Raiden, muchas gracias Marco, muchas gracias René, muchas gracias Bárbara, muchas gracias Magdalena, muchas gracias Pancho Rego, muchas gracias a la gente que nos ve en todas nuestras plataformas, arroa sin filtro, guión bajo TV. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo, agradecer siempre a nuestros piciadores, Soho, 45, by Director, by Me, Publimetro, Vidal Calín, y puede que se me quede alguna por ahí. Ya, nos vemos mañana, que estén bien, chao. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región, Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región, un lujo de agua. 45, by Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas, búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presentaron Sin Filtros.